Serial, operadores, voy a prender cámara, muy bien, y comenzamos inmediatamente, ya chicos, ya estamos suficientes. Bien, vamos a ver dónde estoy, acá estoy, ajá, ahí está Meléndez, creo que este es un bosque, es un acuario, ¿qué es eso? Ahí está Lébano, ahí está, ahí está Manzanero, ajá, ahí está Meléndez, que no se mueve, oye, ¿qué tal capacidad? No, voy a ver qué, está quietecita, ok. Ok, la quiete tu corazón, bien, comenzamos, ahí está, apertura cámara, apertura ocular, le enfriaron, sí, haz un macho, bueno, ya saben que, por si acaso no me agarró la batida, me corté el pelo. La que fue tu corazón, ah, la que fue tu corazón, Marte, a mí me gusta el cabello corto, odio el cabello largo, si fuera calvo sería feliz. Lo que pasa es que hago natación, jóvenes, y no se puede hacer natación con el cabello largo, tiene que tener un cabello corto. Bien, semana 9, operadores, se ve, por favor, se escucha, confirma ID, se ve. ¿Sí? Mueve la cabeza, mueve la cabeza, si lo tienes, pieza, mueve la cabeza. Sí, profesor. Ahí está. 92 ASO, hoy ya tenemos público. Bien, operaciones matemáticas, comenzamos inmediatamente. Voy a prender el encendador. Voy a cerrar la puerta para que el ruedo no moleste, chukis. La limpieza. Y comenzamos. Por favor, los que tienen experiencia, los que ya conocen el tema, no me esperen, avancen nomás, mientras yo les hago un repaso teórico. Siempre voy a asumir que el alumno no recuerda. Eso es un error de parte del profesor, por más repaso que sea, asumir que el alumno sabe. ¿Estamos de acuerdo o no? Siempre es un error. Muy bien, chukis. Comencemos. Vamos con operaciones matemáticas. En realidad se llama operaciones, pero normalmente le llaman operadores, ¿no? El tema es operaciones matemáticas. Pero, el alumno lo conoce como operadores, ¿no? Inclusive en los libros están como operadores, ¿no? Pero no es, el tema no es operadores. Es operaciones. Y vamos a clasificarlo, ¿eh? Vamos a poner punto número uno. Operador simple. Operación simple, ¿no? Es el más común que hay. Y busquemos un operador simple, ¿le parece? Están ahí, se me escucha, se me ve. He cambiado luz a LED para poder mejorar un poco la visibilidad, ¿ya? Espero que esté un poquito mejor. Espero que me vea más churro también. ¡Nala, qué monse! Bien, comencemos entonces. A ver, busquemos una pregunta de un operador simple. Pregunta 20. ¿Sabes, Catioca? Catioca, tú dices nomás. Pregunta 20. Ahí está. La edad de nuestra directora, jovencita ella. Muy bien. A asterisco B. Este es el operador, ¿cierto? Es un operador simple. Es un operador sin mayor inconveniente. Pero este operador tiene tres reglas de operación. Tiene tres reglas de operación. ¿Bien? Estás ahí. La primera regla dice que sale el primero al cuadrado menos el segundo. ¿Y eso cuándo se va? Cuando a es menor que b. Segunda regla. Se va a convertir simplemente en la suma del primero con el segundo. No se dice a y b, se dice el primero y el segundo porque nada garantiza que esté ahí, nada garantiza que esté b. Sí. A y b. ¿Cómo son? ¿Cómo son todos, chicas? Iguales. ¿Cierto? Y ahí está. Y es al revés. Es cuadrado del segundo menos el primero. ¿Cuándo? Cuando a es mayor que b. Ajá. Hay tres reglas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama estas reglas? ¿Cómo se le llama todo esto? Se le llama regla de definición. Vamos a la aplicación. Por favor, si están en la pregunta 20, me gustaría que lo intenten mientras voy copiando. Hay un montón de paréntesis ahí, ¿no? Oye, ¿por qué hay tantos paréntesis, ah? Bueno. Menos 5. Operado con menos 3. Todo eso. No se debe repetir tanto el paréntesis. Debe cambiarse corchete, a llave, a barra, ¿no? Pero bueno, así lo han hecho. Por ejemplo, ahí hay un paréntesis de más. No debería estar ahí, ¿cierto? Todo eso es a cuadrado. Y todo eso, así debe ser, ¿no? Todo eso. Me parece que el paréntesis lo han colocado mal. Más o yo estoy mal. Bueno. No han colocado mal los paréntesis. Ya usted lo corrige, ¿no? Más esto. Que es 5, asterisco 7, ¿cierto? Así es, ¿cierto? Han colocado los paréntesis mal. Bueno. ¿Qué podemos esperar? Y acá, falta uno más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Corrija. Ya usted es un trome. Bueno, vamos a quitar un paréntesis acá para guardar. No va a decir que después me pidan los cambios. Ya está. Ya. Listo. Corregido. Guardadito. Bien, profesor. ¿Y cuál vas a aplicar? Busca la más chiquitina, ¿no? Primero aquí. Después aquí. Bien. El 5, obviamente, es menor que 7. Si 5 es menor que 7, esto ya en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? El cuadrado del primero, menos el segundo. Esto que sería 25 menos... 25 menos 7. ¿Cuánto es 25 menos 7? 18. Verifique, por favor. Igual aquí. ¿Quién es el más chiquito? El menos 5. Entonces, el más chiquito se come el más grande. ¿Dónde está eso? Otra vez lo mismo. Sería cuadrado del primero. Menos el segundo. Verifique, por favor. ¿Sí? Ojo. Sería 25 más 3. Sería 28. Podemos ver muy grande, ¿eh? Bajas al siguiente. Acá hay una suma. Paréntesis. Atacas con el siguiente. Cierro paréntesis. Muy bien. Ah, ya. Ahora, él es el mayor, ¿cierto? Y a todas luces. Él también es el mayor. ¿Cierto? Y estamos bajo el segundo. Ah, eso va a reducir. Porque si leo 28 al cuadrado, voy a volar, ¿no? Sería el segundo al cuadrado. Menos. El primero. Todo eso. Más. Otra vez. El segundo al cuadrado. Con su signo. Menos. El primero. Creo que llegamos a la justa, jóvenes. 36 menos 18. 18. Más. Y esto lo voy a poner allá para que se vea. Listo. 16. 16. Menos 28. 12. Negativo. Verifique, por favor. Menos 12. Menos 12. Más 18. ¿Cuánto sería? 6. ¿Podría confirmar, por favor? A ver, Fátima. Carlitos. Brayson. Martín. Aponte. Rocío. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Valery me dice que sí. Claudio también. Fátima conforme. Ay, qué bien, ¿ah? Qué bien. Bien. ¿Qué te parece la operación simple? ¿Qué tienes que hacer? Cada que veas el operador, aplicas la regla de definición. Y si tienes varias reglas, cada una tiene que estar bajo una condición. Voy a sacar fotos, chicos, ¿ya? Bien. Ahora vamos a practicar. Ya vamos a hacer dos de cada modelo y destruimos la separata. Fácil que hoy día terminamos todo. Si no, mañana lo matamos. Perfecto. Tranquila. Tranquilo. Aponte. Tengo que revisar toda la teoría primero. ¿Por qué eres así? Bien. A ver, de esas tres, ¿cuál es operación simple? Ya. La 14 es operación simple. Mientras voy sacando foto, operen. Esperemos que las fotos mejoren porque me he comprado otro celular. Mi celular se murió, jóvenes. Después de tanto sufrir el pobre, nunca rendirse, bueno. Ah, decía el toque lo... No, es que ya se había muerto mi celular, pocachor. ¿Qué eres así? No, hay que sensibles que están, ¿eh? ¿Por qué serán así? Bien. Vamos a hacer un parcito de cada modelo y matamos la separata. ¿Está bien? Sí, ahorita cuando lleguemos, ¿cuál es la pregunta de la 19? A ver, vamos a ver qué cosa es. Profesor, profesor, buenas tardes. Los chicos del R1 se van a unir a la clase. A ver, despacio que no te escucho, este... Verifica tu cableado, verifica tu internet. Te escucho como robot. ¿Me escuchar así? Ahí sí, ya, háblame. Los chicos del R1 se están uniendo a nosotros, profesor. Pero ese es un error, pues, porque mañana, ¿qué voy a hacer con ellos? Los voto, prof. Ok. Me confirma si voy a trabajar con ambos grupos para cambiar separata. Tienes que avisarme con anticipación. Los avances son diferentes. Profe, lo que pasa es que... Uy, Roxana, ahí debe estar. Roxana. Ya, como te digo, tienen que avisarme, pues, este... Porque si no, este... Profe, avance como si estuviera con el salón 2 normal. No, ¿y qué voy a hacer mañana? Voy a repetir lo mismo en el aula 1. Avance el tema. Necesito confirmación de con quién estoy dictando, por favor, ¿eh? Roxana, ¿está ahí Roxana? Coordina, coordina y me avisas. Profe, haga nada más su clase para el salón 2. Obvio que está el salón 1, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con el salón 1 mañana? No puedo repetir lo mismo. Y con el salón 1 coordina con Roxana. Lo voy a decir que le escribo, profesor. Pero tienen que avisarme antes de comenzar, pues, este... Sí, profesor, lo que pasa es que Roxana me acaba de llamar. Disculpe. Y yo no existo. Profesor... Ya me conoces, este, Catiuca. Disculpe, profesor. Me gustan las cosas bien claras y correctas. Me gustan las cosas bien claras. Profesor Ramos, buenas tardes Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Rosana Dime, ¿qué pasa? Disculpe, profesor Disculpe, profesor Lo que pasa es que No me había fijado que De mi aula donde iba a estar el día de hoy No pude avisarle con tiempo Lo que pasa es que tenía un conveniente con mi hijito Y la verdad que ha estado Media tarea Entonces no he podido avisarle con tiempo Por favor, por esta vez discúlpeme Entonces donde me quedo Avanzo, los que no han podido entrar del 1 Donde me quedo avanzo con ellos en paralelo Pero voy a Pero escúchame, voy a seguir el avance Del aula 2 porque es el aula prioritaria Cada uno tiene su velocidad Por eso te digo, tienes que decirlo Porque si no, los del aula 1 van a mandar claves Y van a perjudicar al aula 2 No, no, no No hay problema Este, manéjenlo como si fuera el aula 2 Ya No hay problema Ya, ya, ok, ok Disculpen, chicos Ya, Lili Chicos del aula 1, por favor Están como invitados Pero quiero que respeten El avance Y la estructura del aula 2 ¿Quedó claro? Correcto ¿Estamos de acuerdo o no? Correcto, correcto Tienen que aprender a ser responsables Y tienen que aprender a hacer bien las cosas Están como invitados Para que obviamente Tengan una clase Me parece correcto Pero les voy a pedir a los del aula 1 Que no interfieran con el avance del aula 2 ¿Quedó claro? Porque el aula 2 tiene un ritmo de trabajo Bien, dicho esto, por favor Para que no haya problemas No haya inconvenientes, ¿ya? Continuamos con el avance del aula 2 ¿Quedó claro? Correcto Muy bien Entonces Sigamos Recuerde lo del aula 1 Que vamos a continuar Donde nos quedemos Según el avance Muy bien Estamos en Operación simple Estamos en operación simple Busquemos uno para operar Rapidito Y avancemos Porque tenemos que avanzar jóvenes ¿Ya? Pregunta 14 Es un operador simple No hay mucha discusión ahí Pero le dicen A operado con B A que es igual Y le pone logaritmos Agraria Algunas veces ha puesto logaritmos Una que otra vez Sobre todo en la pre Sobre todo en la pre Sobre todo en la pre O se multiplica Logaritmo De B En base simple Bueno Aquí no hay nada Solamente es reemplazar ¿Cierto? Así que vamos a reemplazar ¿Qué le piden? Lo que le piden es M M a qué es igual A 25 Elevado a la 9 Operado con 25 El operador solo está en el exponente El operador solo está en el exponente Entonces solamente ahí voy a operar Si espero eso ¿Cómo quedaría? Logaritmo De 9 En base 5 A ¿Cierto? Multiplicado Por el logaritmo De 25 En base 5 Y ahí terminó todo El único problema que podrías tener ¿Cuál es? Es que no recuerdes Es que no recuerdes Logaritmos Eso podría pasar Pero no creo que haya inconvenientes con eso Porque el logaritmo es el exponente ¿Cierto? Si que si usted acá 5 A qué cosa me da 25 Al cuadrado ¿Cierto? El logaritmo es el exponente Al cual yo elevo la base Para que me den número ¿Estamos o no? Perfecto ¿Esto qué será? Será dos veces Logaritmo De 9 En base 5 Verifique por favor Bien Y M ¿Qué sería? Sería 25 Que es 5 al cuadrado Y todo Está elevado A ese valor Que ya tiene Un referente Dos Veces Logaritmo De 9 En base 5 ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora obviamente Cuando están separados Por paréntesis Los exponentes Se multiplican ¿Cierto? Esto que será 5 4 Logaritmo de 9 En base 5 Bien Bien Ahora ¿Qué puedo hacer acá? Un poco de álgebra ¿Cierto? Así como está Lo puedo Separar ¿Cierto? Confirme A ver a la 2 Confirme ¿Puedo separarlos o no? O puedo cambiarlos Si quieres ¿No? También A ver Siempre unos tips teóricos ¿Sí? Tú sabes que A a la n Elevado a la p Como se está multiplicando Se pueden intercambiar De posición No hay ningún inconveniente Perfecto A a la p Y todo a la n ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Perfecto Entonces eso es lo que voy a hacer Como sé que hay un paréntesis Y una multiplicación Donde hay una multiplicación Puedo poner un paréntesis Entonces lo que voy a hacer Simplemente es jugarla El 5 Que se quede con el logaritmo De 9 En base 5 Y el 4 Que se quede afuera Recordando un poco de logaritmos Estoy seguro que ustedes han hecho Porque he visto su prospecto Hay logaritmos en álgebra ¿Cierto? Claro Hay logaritmos en álgebra Hay muchas propiedades Hacen logaritmos Normales Logaritmos naturales ¿No? Etcétera Logaritmos Neberianos ¿No? Antilogaritmos Cologaritmos He visto que Dominan esa par Entonces yo puedo decir Un número Elevado Así B elevado al logaritmo de n en b Esta es una propiedad Cuando la base del logaritmo Y la base de toda la expresión Son iguales Simplemente Eso es n ¿Cierto? Y eso es lo que O sea Yo he buscado eso Porque al darme cuenta Que la base Y la base son iguales Eso es lo que he buscado También se puede hacer Por ecuaciones exponenciales Depende de cada uno de ustedes ¿No? Esto que será Será 9 Y el exponente Se mantiene en la parte Superior 9 a la cuarta 9 al cubo de 729 Debe ser 6 mil y tanto No sé si alguien lo ha elevado 9 a la cuarta 65-61 65-61 A ver chicos Lo del aula 1 Con ustedes Mañana voy a terminar Rapidito lo que falta Y se les va a poner Una separata Complementaria Podría ser de operadores O ya pasamos al siguiente tema Voy a ver Cómo está el material Y las semanas Para cuadrarlo Confirmen si están de acuerdo Confirmen si están de acuerdo Sí profesor Correcto Muy bien Ya hagan sus preguntas Olvídense Los chicos del aula 1 Los hemos invitado Son bienvenidos Pero por favor Les voy a pedir Que las preguntas Las haga el aula 2 Para no perjudicar a nadie ¿Ya? ¿Sí? ¿Correcto? Sí Creo que los chicos del aula 1 Van a entender eso a la perfección Ellos trabajan casi solitos Bien ¿Están de acuerdo? Sacamos fotos Sacamos fotos ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan triste? Valvín ¿Qué pasa? Alexandra Pinto ¿Por qué es tan triste? ¿Sabe? Así es pues O sea Hay que respetar los espacios De cada uno Cada uno tiene sus responsabilidades Y sus privilegios ¿Ya? Ya saben Ya Vamos a ver Vamos a ver que tu foto Tenga la calidad Porque le voy a enviar A las dos aulas ¿Ya? Por si acaso Les voy a enviar Por separado Tanto a la Miss Rosana Rosana Perdón Y a la Miss Katiuska Por separado Para que puedan subir A su Classroom ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y así este Claro Por supuesto Ustedes saben chicos El aula 1 Que como ustedes A veces les da también Separatasa adicional Iremos hablado ya de eso Bien Perfecto ¿Están de acuerdo Con esta respuesta? Sí El único problema Que te olvides Es la propia logaritmo Lo único que veo Otra cosa No veo Bien Vamos a borrar Vamos a borrar Bien Una más Y con eso pasamos A operadores De otro tipo ¿Está bien? Sí A ver Analicen la 17 Por favor Creo que hay un error Podrían confirmar En la 17 Por favor Para terminar ya Como operador simple Y pasar al otro tipo Fíjense Si hay un error ahí Tengo el presentimiento De que hay un error No sé Pero algo me dice Así al ojo No hay clave Va a salir fracción Confirme por favor Ahí sí Los del aula 1 Apoyen Con sus posibles cambios Ay por qué será Ok Por supuesto Hay observación De la 17 Para terminar Con esto ya Y pasamos Al siguiente punto Tenemos que hacer Toda la teoría De la idea Ya no puede quedar Nada para mañana 17 Esta es otra forma De presentar A los operadores 2A El operador Es una especie De bolita cruzada ¿No? ¿Con qué cosa? Con 3B El paréntesis No sé por qué Lo han puesto Capaz Era otra cosa ¿No? Me llama la atención Esto no se debe poner Entre paréntesis No requiere Bien Bien Dice 2A 2B Creo que no va a ser 2A 2B Porque no tendría sentido Creo que es 3A 2B Creo que debe estar Al revés Confirme Vamos a hacer una corrección 3A 2B Ahí hay una corrección Verifique Verifique Confirme Vamos a la pregunta La pregunta sería Corchete 3 medios Bolita 2 tercios Paréntesis Solamente para indicar Las fracciones Si creo que sí Creo que sí Porque si no Si usted lo hace Con 2 Creo que sale fracción Así Y veo que las claves Son enteros Entonces por ahí No va la situación Igual confirme Siempre es bueno Confirmar Y esto lo voy a poner Abajo Para hacer un juego Normalmente el alumno Quiere igualar Y espejar No te recomiendo Que hagas eso En la academia Tal vez Pero en un examen Con el tiempo En contra No es una buena opción No es una buena opción Un poquito más abajo Correcto Correcto 2 tercios Correcto Incorrecto 2 tercios Y al revés 3 medios Entonces Eso me dice De que era 3 2 con 2 3 El elemento No es A El elemento Es todo esto Y él Va a pasar a él El elemento Es todo esto Y él Va a pasar a él Otra vez Obviamente A través De una resta ¿Qué le hago a 2A? Para que sea 3A Primero vuelvo al 2 ¿Y cómo hace esto? Esto sería Dividido por 2 Y para que aparezca el 3 3 ¿Y ya te diste cuenta? ¿Sí o no? Igual aquí ¿Qué le hago al 3? Para que sea 2 Primero elimino el 3 Como una división Y para que aparezca el 2 2 Me parece que ese es el detalle Para que eso sea claro O 2A También 3B ¿No? También podría ser También podría ser Valery No sé Depende de usted Depende de usted Yo voy a hacer un cambio Y me parece que para ambos Hay clave ¿Estamos de acuerdo? Sí Para ambos hay clave Voy a elegir este Si usted quiere elegir el otro También selecciona su clave ¿Estamos de acuerdo? Bien Entonces no me voy a hacer bola Juanes ¿Esto qué sería? Sería el primero Por 3 medios O sea El primero Por 3 medios Menos El segundo Por 2 terzos El segundo Por 2 terzos ¿Cierto? Acá sería 9 cuartos Menos 4 novenos Que no sé si Realmente me va a interesar Hay una multiplicación Y otra vez acá Sería el primero Por 3 medios Y acá es donde se va a ver ¿No? 3 medios Por el primero Menos 2 tercios Por el segundo ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien Te vas Y te vas Siempre en estos problemas 1 de los valores Es 0 Y como 1 es 0 Realmente jóvenes No me va a importar El otro valor Porque el 0 Posee una capacidad Llamada absorbente Quien se mete con el 0 Sin importar Si es positivo O negativo O inclusive el 0 Lo va a eliminar Ni siquiera me voy a preocupar Por hallar este valor Confirme por favor Confirme por favor ¿Me entendió el juego? Sí Confirme Muy bien Vamos a sacar foto Correcto 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 Bien Hemos concluido Con la primera parte Que es operador Simple Vamos ahora a hacer Operaciones en reversa Segunda forma Operaciones en reversa Y vamos a sacar foto Vamos a sacar foto Hasta aquí algún problema Alguna consulta Por favor no tenga vergüenza Pregunte nomás Olvídese del resto Profesor Si hubiera Si hubiera sido Con el O sea con el Original Si hubiera sido En vez de 2A Claro Hubiera salido Una fracción aquí Y una fracción aquí Y no habría clave Pues hija Ah ok Claro O sea No sé si alguno de ustedes Lo hizo con los datos Que está ahí ¿Te podría mandar La respuesta que salió? Porque definitivamente Entero no va a salir O si A ver confirme Por favor Si alguien lo ha hecho De la manera original Confirme Si ha salido un valor entero Capaz salió entero Pero yo así Calculando al ojo Calcule que no iba a salir Entero Me puede haber equivocado Obviamente también No sé Le faltaba simetría Al ejercicio Confirme Antes de borrar Para pasar al siguiente punto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Si quieres He hecho una corrección Porque así Viendo A menos que sea uno No creo Alguien lo ha hecho Así como estaba Sale fracción ¿Cierto? Claro Ok Gracias Brazo Gracias Claudette Como sale fracción Entonces era obvio Que tenía que haber un error Bueno ya Está corregido No hay más bien inconveniente Me lo confirma Claudette Me lo confirma Brazo Como está confirmado Entonces podemos continuar ¿Ya? La señorita que preguntó Por favor Puede intentar hacerlo Y quiero que verifique Si sale efectivamente Una fracción Como digo Yo lo hice así Calculando nomás ¿Ya? Calculando Entonces me pareció así En prima De que había un error ¿Ya? Siempre hay pequeños errores De todas maneras Es inevitable Hasta en los libros Más finos ¿No? Los libros más elaborados De universidad Siempre hay pequeños errores Pero son errores manejables No son errores Digamos groseros Bueno Dos Vamos al dos Vamos a poner acá Operando en reversa En algunas Operaciones Es mejor hacerlo al revés No te conviene hacerlo De la manera estándar Porque si te va a salir Pero es mucho trabajo A ver Vamos a buscar una Donde se pueda visualizar eso Ya Acá hay uno Y es parecido A uno que vino En admisión de agraria Es la número 11 Es la número 11 Es la número 11 Ahí debe decir Sí Dice C Se han confundido Ahí Debe decir Sí No sé Vamos a corregir Para enviarle a digitación Los errores Por si acaso Quieren reutilizar El problema En algo Bien En la pregunta 11 Tenemos Una expresión Tenemos un cuadrado Tenemos X Tenemos 2X Más X al cuadrado Coma Ahí le falta la coma ¿Qué significa esta V Con este símbolo? Significa para todo valor De X Mayor que 0 O sea Estás trabajando En el campo En el campo positivo Eso es muy bueno Te da mucho Mucha capacidad ¿Qué cosa es lo que te piden? Calcular El valor de A En una expresión Así Uno Dos Y tres Perfecto Cuatro A más uno Estamos de acuerdo ¿Cuándo se va a trabajar Al revés? Cuando el operador Esté igualado A un valor numérico Y de preferencia Es un operador Múltiple O sea Que esté sobre sí mismo Varias veces Uno Dos Tres Cuatro Multiplicado ¿No? ¿Por qué no le ponen En RM La multiplicación así? Normalmente No lo ponen así Algunas veces Le ponen punto paréntesis Para no confundir Con la variable X ¿Ya? De verdad no se puede confundir Sería 9 0 0 0 9 0 0 0 0 ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien Bien ¿Qué voy a hacer? Voy a darle forma Nada más Voy a darle forma ¿Qué voy a hacer? Voy a decir Bueno Factorizo al X Quedaría 2 Más X En conclusión ¿Qué podemos decir? Que la forma final De esto ¿Qué sería? Sería X Por X Más 2 X Por X Más 2 ¿Cierto? O 2 Más X Que es lo mismo X por 2 2 X por X X al cuadrado En operadores Gauss dijo que la forma lo es todo Gauss estableció que la forma La shape ¿No? La forma lo es todo Entonces vemos que acá son dos unidades Y vemos que el primer factor Es exactamente igual A lo que está dentro del operador Si yo logro poner esto como una multiplicación De dos valores Donde su diferencia sea 2 O uno sea 2 Más que el otro Ese problema ya terminó Y eso es lo que voy a hacer En mil nueve ¿Qué será? Factorizo el nueve Y quedaría Uno Cero 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 Uno En nueve Por él ¿Qué quedará? Uno Dos Tres Cuatro Multiplicado por Uno Cero 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 Uno ¿Qué voy a hacer? Voy a ir en reverso Debo buscar la forma La forma sería 2 Y ese valor ¿Sí? Ese valor es el que está dentro Y mirando de afuera Hacia adentro ¿Qué cosa está dentro de la cuadrícula Cuadrilátero Cuadrado? Toda esta expresión ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Me sigue? Correcto Esto sería así ¿Cierto? Y solo quedarían dos Pero Cuidado Esto Que está de color rojo Solamente es Nueve 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 Y esto ¿A qué es igual? Parejitas gaussianas ¿Recuerdas? Esto es Noventa y nueve Por Ciento uno Eso te dará Tantas parejas Del primer factor Como unos Allá Como unos Allá ¿Recuerda? ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy buscando De nuevo La forma Para ir en reverso Y como usted se percata Jovencito Esto será Más dos Entonces El valor Debe ser el valor interior Viendo De afuera hacia adentro El valor interior Es el ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces El Es Cuatro A Más uno Y el que será Ninety Nin ¿Cierto? Noventa y nueve Que obviamente usted Lo va a volver a poner En la forma Que ya sabía Para ir en reversa ¿Me entendió? Operando en reversa ¿Sí? ¿A qué me refiero Con operando en reversa? Sería el nueve Por Once Obviamente Tenemos dos valores Donde uno Es dos Más que el otro Y el valor menor Es el valor Que está adentro Y lo que está adentro Ahora sí Ya no tiene cuadrícula Entonces Por lo tanto ¿Qué podemos decir? Cuatro A Más uno ¿A qué es igual? Es igual a nueve Verifique por favor Cuatro A Sería ocho A Es Dos Podría confirmar Si está de acuerdo Con esa respuesta Y si le salió Lo mismo ¿Me entendió? Este método Del llamado Operador en reversa ¿Sí? Correcto Muy bien Excelente Muy bien Correcto Vamos a otro modelo De lo que es Un operador ¿No? O una operación Matemática Voy a sacar foto Para que tengan Tanto el aula uno Como el aula dos Hoy mismo Le voy a enviar Por separado ¿Ya? Correcto La foto está Bastante nítida Bien Creo que Solo hay uno De estos No creo que no hay otro Así que no voy a continuar Con eso Y pasamos al tercer punto En operaciones ¿Qué más viene en agraria Que nos pueda servir? El reemplazo directo O sea Muchas veces No te conviene Aplicar la ley de formación Porque no la hay O porque es muy compleja Lo que te conviene Es un reemplazo directo Intentar llevarlo a ecuaciones Y despejarlo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? perfecto muy bien si ya tienen respuesta también van a enviar vamos a poner a la 3 vamos a ponerle reemplazo directo o sea, no intentes redefinir el operador de que sale, sale pero no me parece muy prudente a ver acá a ver me parece que la pregunta hay 3 preguntas que encajan voy a coger una al azar la 8 porque hay una parecida en admisión se define circulito de x como que cosa como 2 triangulito de 2x menos 1 dentro de la regla de definición hay otro operador no creo que quieras se puede redefinir a los que manejan bastante algebra lo pueden redefinir no hay ningún problema no creo que tengas inconveniente realmente no sinceramente no y voy a poner al costado ¿te parece? voy a poner el otro recostado acá abajo el cubrito de x más 1 es igual a circulito ah, por si acaso este círculo este es elipse no, no, no ambos son suerte de circunferencia lo que pasa es que este está más oblongado porque adentro tiene más valor más largo tiene que ancharse obviamente no hay que pensar que es otro operador creo que eso se entiende ¿no? y lo que piden y lo que usted le pide y lo que usted le pide es a y a es 4 y triángulo o sea necesito los operadores libres el alumno que domina operaciones dice como quiero los operadores libres lo que voy a hacer es algo muy sencillo ¿qué voy a hacer? voy a redefinir los operadores ¿te va a salir? ¿es la 7? me dicen que es la 7 a ver déjame ver me dicen entonces lo cambiamos hija se me ha movido la numeración perfecto no te preocupes gracias por la observación y lo cambiamos no te preocupes eso significa que están atentos 7 escúchame si quieres redefinirlo hazlo yo no te lo recomiendo yo voy a hacer un reemplazo directo no me voy a hacer bolas voy a decir esto es bolita de 4 ¿cierto? para x ¿cuánto? para x4 o sea ¿no? para x4 si x vale 4 entonces sería 2 por 4 8 menos 1 7 y aparece el otro ¿no? lo llevo a una especie de sistema de ecuaciones y aquí reemplazo con el que quiero ¿no? o sea voy a hacer que esto sea 7 pero si esto vale 7 es porque x vale 6 ¿cierto? 6 menos 2 4 ¿me entendió? o sea no lo voy a redefinir simplemente lo reemplazo es como si fuese una ecuación y otra ecuación entonces reemplazo una ecuación en la otra y no me hago bolas ¿aquí qué voy a hacer? voy a reemplazar el 7 entonces ¿qué dirías? dirías bolita de 4 es 2 veces bolita de 7 pero bolita de 7 ¿a qué es igual? a bolita de 4 menos 4 más 5 verifique por favor esto sería de cosa bolita de 4 esto es 2 veces bolita de 4 menos 8 menos 8 5 este 4 pasa al otro lado bolita de 4 menos 3 pasa al otro lado como más 3 ya tengo el 4 y de la misma manera de la misma manera hago el reemplazando en el otro o si ya no quieres simplemente utilizas lo que ya tienes ¿por qué me voy a hacer bolas? ¿estamos? ¿sí? ¿estamos de acuerdo? verifique por favor ¿sí? ¿verifique? ¿sí? ¿están de acuerdo? ¿sí? claro, perfecto ya lo tengo ¿por qué no lo reemplazo? ya, perfecto también puedes operar y reemplazar al revés ¿pero para qué? yo creo que acá podría quedar así bolita de 4 es 3 menos 4 triangulito de 7 esto es menos 1 entonces acá no he desarrollado toda mi gran capacidad como alumno de usted en este en estar demostrando ¿no? porque solamente quiero la clave no va a ser bolas bolita de 4 es 3 elevado a la 7 que es menos 1 aunque ni siquiera requiere paréntesis ¿no? ni siquiera requiere es un paréntesis simplemente es 3 a la menos 1 bien vamos a dar respuesta y usted me dirá si he entendido y se confirma la respuesta esto es 3 al triangulito de 7 que es menos 1 exponente negativo invierte la base confirme por favor ¿está de acuerdo? correcto ese es el otro modelo pero si ¿cómo voy a saber qué modelo me conviene en este caso? fácil la práctica jóvenes por ejemplo chicos del aula 1 ustedes tienen bastante práctica bastante práctica pero eso no garantiza nada yo conozco alumnos que tienen muchos ciclos y que todavía no ingresan y conozco alumnos pregúntele a la Miss Catiusca que con un verano ingresaron o pregúntele a la Miss Rosana con la experiencia que tiene si no conoce alumnos que con un solo semestral han ingresado porque no solamente es conocimiento son varias cosas y mucho y mucho tiene que ver con el carácter usted puede saber mucho pero si no tiene carácter se hace una gelatina el día del examen ¿me entiende la idea o no? lo que falta en nuestro país son personas con carácter para decir no no me voy a dejar corromper para decir no yo no acepto soborno para decir no esto está mal ¿me entiende la idea o no? esto está mal y tienes que decirlo por ejemplo ves a mí me molesta mucho cuando subo una combi y un malcriado este chofer y cobrador no le quiere cobrar medio pasaje a un universitario como lo ve chiquito como lo ve chiquillo abusa bueno no se mete con alguien de su peso para que lo pare cabeza y me molesta eso y muchos de ustedes para no pelear ya pagan nomás no Fátima si Fátima le mete cuchillo pues no Fátima saca su charia de su media cubana y lo apuñala pero me refiero al resto pues no a ti Fátima bien quedó claro quedó claro muchas veces es conveniente el reemplazo directo voy a sacar foto perfecto siguiente punto siguiente punto hay algo que es muy importante y que usted debe aprender esto es una manera pero hay otra la otra es dar forma aprender a dar forma aprender a mover el ejercicio a algo que te convenga ¿cómo le ponemos? vamos a dar forma ¿ya? vamos a centrarnos todo en la forma voy a buscar una pregunta que sea digna de usted para poder resolver y de ahí ya después que terminemos la teoría ya vamos en orden en orden todo terminamos la separata la política en ambas aulas es terminar todo el material si se termina el material entonces se puede poner una separata adicional en coordinación con el profesor Víctor ¿no? o con las directoras que están a cargo de cada aula que los conocen ustedes saben cuáles sus notas yo no veo sus notas a mí no se me llegue informe de las notas por ejemplo no sé cuáles son tus notas no sé capaz este opinas bastante pero tu nota no justifica no sé la verdad es que no no lo sé creo que era 3 ¿no? no sé si este será 4 4 ¿no? dando forma cuando usted maneje todas las herramientas en realidad la preparación no es tan difícil como parece ser a ver vamos a elegir una una donde no 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 es que si yo veo sus notas me va a decir a mí que tengo que tal vez explicar más rápido tal vez yo estoy asumiendo que usted sabe y tal vez saben pero solamente uno o dos y la mayoría ¿qué? yo no quiero que ingrese solamente uno yo quiero que ingrese siquiera pues la mayoría ¿no? pero la la nota no garantiza nada Fátima yo conozco algunos que sacaban nota media en el simulacro ingresaron y los primeros puestos saludos siguen ahí todavía perfecto para dar forma para dar forma acá hay una pregunta que acabo de ver que es muy bonita la 8 por favor todos a la 8 todos a la 8 todos a la 8 perfecto ¿qué opinas? me parece que es un ejemplo muy puntual de lo que es dar forma perfecto perfecto dice sí y le ponemos un rombo ¿sabes por qué me llama la atención? porque la variable está en el exponente la variable está acá pueden haber muchas maneras voy a tratar de buscar una solamente una 3x menos 1 cuando la variable está en el exponente solo hay dos maneras de salir de ahí con ecuaciones exponenciales es más 1 pronto ya ahí le ponemos o logaritmos listo y te dicen acá que rombito rombito de A más 3 es A más 3 a ver o sea el rombo no existe ahora vamos a ver el original o yo estoy mal vamos a ver vamos a ver vamos a ver de A más 3 a A más 3 así nada más 8 no existe entonces el operador ¿qué opinas de ese detalle? ¿o habrá otro valor ahí? curioso ¿no? es como es como si no existiese vaya vaya bueno ¿qué te piden A? no, no piden A no piden A ¿sabes por qué? no pueden pedir X porque X este es el operador y esto es lo que A puede ser un valor ¿no? sino que va a tener que buscar un sistema a ver si usted no quiere pensar voy a volver un mecánico ¿qué voy a decir? si los operadores son iguales las cantidades interiores también son iguales entonces yo podría decir que 2 a la X menos 1 es A más 3 la moza lo forma litro sería 2 a la X sería A más 4 ¿cómo ¿cómo se saca el valor de un exponente? el logaritmo es el exponente entonces ¿qué diría? que el logaritmo del número en la base me da X X es un logaritmo ¿recuerda? 3 al cuadrado es 9 ¿qué digo? ¿cómo saco el exponente? logaritmo de 9 esto es base y sigue siendo base en el logaritmo es 2 ¿sí o no? porque 3 al cuadrado es 9 ¿no? ahí está ¿te me acuerdo o no? ¿sí? muy bien me llama la atención que sea más 3 bastante inusual no lo voy a tocar lo voy a dejar así ¿no? bien entonces X es un logaritmo entonces yo que puedo decir que el desarrollo de esto entonces el desarrollo de esto ¿cierto? ¿qué sería? sería para ya ¿sí o no? ¿sí o no? como ya los igualé el desarrollo ¿cuál sería? el desarrollo sería esto ¿cierto? sería 3 por X pero X es logaritmo de A más 4 en base 2 ¿cierto? si gusta le pones paréntesis ¿no está? si eres exquisito más 1 oye pero a él debe ser igual ¿no? es que su desarrollo disculpe profesor entonces son iguales ¿no? y se acabó y se acabó y se acabó y se acabó ya está listo me supongo que hay 50.000 maneras de hacer eso ¿no? y tengo solo A en una ecuación entonces operamos 3 veces 3 veces el logaritmo en base 2 de A más 4 3 por 1 3 ahora entiendes que se podía hacer directo ¿no? se podía igualar de frente porque al final el 3 se va a ir ¿no? si no que lo estoy demostrando por si acaso tuve una duda era el de frente logaritmo ¿cierto? no es que son iguales entonces esto es A A B X X M M se podía sacar de frente te das cuenta que no afecta si a esto le pones M M si gusta lo hacemos de nuevo también ¿no? no hay ningún problema ¿estamos de acuerdo? lo estoy haciendo así como está no lo he querido tocar entonces jovencitos sería el logaritmo en base 2 de A más 4 es igual a ¿qué cosa? es igual a A ¿qué cosa? el 3 pasa a dividir todos y usted sabe que la base al exponente me da el número ¿estamos de acuerdo o no? entonces 2 a tercios ¿qué cosa me tiene que dar? A más 4 a ver jovencitos como ellos son iguales tú le harás puesto M y M y era exactamente lo mismo ¿ya? ¿sí? ¿no es que son iguales? operador de este Y Y podría ser Y papá también sería más rápido pero ya que estoy ahí yo pienso que esto es más obvio que no requiere mayor dato ¿no? ¿cuánto vale A? A vale 12 pues al ojo señor ¿por qué? porque es 2 a la 12 sobre 3 es 12 más 4 habla que esto es 2 a la 4 dime 2 a la 4 es 16 6 entonces A vale 12 ¿estamos de acuerdo o no? ojo si no querías hacer esto le ponías una variable M M y después reemplazabas de M a 3 M hubiera salido por ejemplo 15 o hubiera salido 9 ¿no? para que más 3 se puede despejar en función de la y la nueva variable que pones ¿me entendió la idea? ¿sí? Profesor disculpe la parte ¿cuál? en la que los igualaba el porqué de los de los que los igualaba ya voy a sacar foto y les explico gracias pregunten pregunten no 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 hay vergüenza jóvenes profesor ya ahorita ahorita voy a verificar tu foto y vamos vamos a verificar un ratito verifico tu fotito que esté nítida lo mínimo posible para que puedas leer tus espérate un ratito ¿no? ¿por qué son así? desesperadas son ya está ya cargó no está horrible la foto foto nueva espérate un ratito ya está ya te escucho, ¿cuál es tu pregunta? yo quería que repitiera la primera parte cuando lo puse en logaritmo, es que el sumo votó, esa parte nada más, por favor a ver de paso es que explicamos todo de nuevo rapidito, ¿sí? ya tengo la foto, no hay problema ojo que pudiste haber hecho cambio variable, yo no lo he hecho para que salga así en su forma nativa en su forma nativa, mira ahí acá rapidito nomás para ti claro, escúchame Carlos, tú puedes tantear todo lo que tú quieras aquí en clase porque estás tranquilo ¿no? porque estás bien fresh porque estás bien cool pero en el examen vas a tener el corazón en la boca ahí está el problema ahí está el problema ¿me entiendes? le ayuda a mí yo puedo sacarlo al ojo sí, pero es diferente en el examen estos dos valores deben ser iguales porque son rombos, ¿no? entonces 2 a la x menos 1 es a más 3 entonces 2 a la x es a más 4 porque el menos 1 pasa a sumar cuando la variable cuando el exponente es la variable yo que debo decir que ese exponente es el logaritmo del número en la base ¿qué has hecho? donde ves x que pones logaritmo de a más 4 en base 2 esto sería 3 veces logaritmo de a más 4 en base 2 más 3 por 1 pero al igualar al igualar lo que ha votado es el desarrollo y el desarrollo es esto y este es el desarrollo por lo tanto los desarrollos deben ser iguales ¿estamos de acuerdo o no? por ejemplo yo tengo bolita de x es x más 1 ¿cierto? yo tengo que bolita de 4 no sé es este 5 veamos como son las x iguales sería 4 más 1 es 5 efectivamente es 5 no es que su respuesta es su respuesta por eso igualo las respuestas ¿está bien? ¿sí? ¿entendió? ¿mejoró? ¿sí? ¿la otra señorita también? ¿sí? perfecto siguiente modelo siguiente modelo de operadores que están en la separata es el operador inmaduro operador incompleto ¿no? operador rebelde no sé como quieras llamarlo la traducción correcta sería operador inmaduro ¿no? que como que le falta un poquito vamos al operador inmaduro bien y busquemos algún ejemplo sería punto número 5 ¿no? vamos al operador inmaduro cuando digo inmaduro me refiero a que todavía le falta un proceso para poder llegar a su punto adecuado busquemos un ejemplo busquemos un ejemplo ¿le parece? a ver del 1 no 2 ya el 6 el 6 es un ejemplo adecuado de lo que es un operador inmaduro ¿me acuerdo? el 6 fíjese B asterisco A todo está al cuadrado ¿estás de acuerdo? y eso de cosa es es A por A asterisco B donde punto y coma aquí si está bien planteado donde A asterisco B es 0 acá lo que falta es el paréntesis ¿no? ahí está toda la expresión es positiva eso me da tranquilidad para trabajar en las cantidades radicales ¿no? en las respuestas estamos acostumbrados a que el operador esté ordenadito puede ser el opuesto o sea en realidad el operador está en ambos lados debería estar en uno solo entonces lo voy a poner en uno solo asterisco B ¿qué será? será B asterisco A al cuadrado y ese que está multiplicando pasa a dividir estamos acostumbrados a poner el operador del otro lado pero no importa porque si X es igual a Y es porque Y es igual a X entonces lo voy a poner ordenadito porque al alumno le gusta ser ordenadito el operador que esté aquí A asterisco B aquí es igual al operador al revés elevado al cuadrado y todo sobre A el A está afectando al todo no no a lo de adentro sino al todo ya tengo el operador ah esa es la 5 ya perfecto tengo un problema ahí con la con el orden ¿no? parece que a la hora de copiar y pegar me ha botado otro otro orden ya está no hay problema ya lo cambié perfecto perfecto muy bien eso también es conocido hemos hecho en clase bastante este es el operador ¿por qué es inmaduro? porque en la regla de definición no tiene que estar el operador el operador tiene que desaparecer pero ¿por qué sigue? todavía le falta un poquito ¿no? le falta un poquito hay un proceso todavía que vamos a hacerlo madurar perfecto recuerda que no es A y B es un número operado con otro es la operación al revés elevado al cuadrado sobre el primero ¿cómo es? es la operación al revés elevado al cuadrado dividido sobre el primero voy a hacerlo un poco más grande para poder trabajar por partes a algunos les gusta reemplazar de frente si gustas a otros les gusta despejar la regla de definición y después ya no le importa qué cosa es lo que sale bueno vamos a hacerlo a ese estilo A asterisco B es la operación al revés todo elevado al cuadrado y todo sobre memorizarse al revés al cuadrado sobre el primero quiero que solamente se centre en esto eso que cosa es eso es la operación al revés elevado al cuadrado todo sobre el primero ¿quién es el primero? B ¿recuerdas? la operación al revés al cuadrado sobre el primero ¿quién es el primero? ah pero esta vez el primero es B verifique eso por favor vamos a quitar acá mucha flecha ¿qué te parece? si mejor lo pongo como una nube para indicar que de ahí viene mejoró ¿cierto? pero no te olvides que todo eso estaba al cuadrado y todo eso estaba dividido por A y todo eso estaba igualado a asterisco B ¿qué se hace ahora? lo que se estila a hacer es un cambio de variable ¿no? yo le voy a poner M que es una variable que yo siempre uso es una manera también se puede empezar directo ¿no? quería entonces M que es igual a M al cuadrado sobre B ¿cierto? todo al cuadrado sobre A para que todo quede a la misma altura puesto que esa es la raya mayor no quiero que haya problemas muy bien ¿eso ahí quedaría? ¿qué haría de cosa? M a la cuarta sobre B al cuadrado sobre A esta es la raya más grande para que todo el número esté sobre 1 y puedas aplicar extremos medios con la mayor comodidad posible esto sería dime la cuarta sobre AB al cuadrado ¿estás de acuerdo? le sacas M a la 1 M a la queda M al cubo esto que está dividiendo pasa a multiplicar esto es AB al cuadrado y esto es M al cubo entonces este cubo pasa como raíz cúbica de AB al cuadrado esto es igual a M creo que recuerda que M era un artilugio era un cambio variable ordenando recuerda que siempre estilamos poner el operador de un solo lado del lado izquierdo A asterisco B que es igual a la raíz cúbica de AB al cuadrado y al tener estos jóvenes ya no importa lo que te pidan cualquier cosa que le pidan definitivamente se puede subir esa es una una opción la otra opción es reemplazar de manera directa lo he hecho así porque estamos en un repaso teórico vamos a la E no me piden E 24 entonces lo que piden es 24 3 raíz cúbica de A que sería 24 multiplicado por 3 al cuadrado si quieres lo operas si quieres lo descompones ya lo dejo a tu criterio lo voy a descomponer esto es 8 por 3 cierto y esto sería la raíz cúbica de 8 que es 2 al cubo y 3 por 3 3 al cubo al final sería ¿cuánto? 6 ¿cierto? ¿por qué? porque el índice se va con ambos exponentes confirme por favor si esa es la respuesta que usted le ha salido confirme ¿me entendió? correcto correcto vamos a sacar foto ahora por ahí hace un rato alguno de ustedes pidió la pregunta no sé qué pregunta pidió ahora voy a ver por acá qué pregunta han pedido por acá lo apunté creo que tiene que ver con esto jóvenes a ver ajá acá está pidieron la pregunta 19 confirmen si esa es la que pidieron ¿podrían confirmar por favor? profesor sí ahora que ya hemos practicado creo que ya podemos hacer eso vamos a la 19 fíjese que profe por ahí alguno de ustedes es un alumno muy acucioso me dice profesor ¿y por qué ponen esto? lo que pasa es que en algún momento se le está sacando raíz cuadrada ¿cierto? raíz cúbica y me conviene que sea positivo para evitar inconvenientes de existencia u otros valores bien voy a sacar fotos pasamos a la 19 por favor bien pasamos a la 19 ahora sí para completar la pregunta que solicitaron tiene que ver con operador inmaduro sí la foto está legible no hay ningún problema pasamos a la 19 por favor gracias muy bien ¿qué más faltaría? faltaría tablas y propiedades faltarían tablas y propiedades creo que no hay ejercicios de tablas ni de propiedades ¿no? no he visto ningún ejercicio de tablas tampoco he visto ningún ejercicio de propiedades bueno les digo para que por su cuenta puedan buscar ¿ya? o en todo caso le puedo poner algunos ejemplos ¿no? ¿no? bien vamos a ver pregunta 19 pregunta 19 bien chicos ¿corresponde a esta parte? sí corresponde a esta parte ¿cómo me doy cuenta que es un operador inmaduro? por la forma ¿no? fíjate le dice raíz cuadrada de otra raíz de m asterisco raíz de m y eso aquí es igual a la raíz al revés n asterisco raíz de m creo que ya te diste cuenta que es un operador inmaduro y aparte raíz de m operado con raíz de n es mayor que cero ¿no? otra otra misma condición ¿cierto? la misma condición una condición bastante simila ajá ah y encima la condición está mal ahí está mal la condición jóvenes debe de ser m n ¿cómo va a ser m m? ah super feo por favor corrección que bueno que la corrección no está en el problema está en la condición porque aparte ni cuenta te ha dado debe ser m n o n m ¿no? ¿por qué? para que esto exista porque esa cantidad es un radical debe ser mayor o igual a cero debe ser positiva ya póngalo muy bien ya que tenemos esto que es lo que voy a hacer voy a ponerlo a la forma estándar raíz de m asterisco raíz de m dice esa raíz ¿cómo pasa al otro lado? pasa como cuadrado ya está el operador no desaparece ¿qué pasa? la operación se voltea y se eleva al cuadrado la operación se voltea y se eleva al cuadrado la operación se voltea y se eleva al cuadrado ¿la tienes? ¿la memorizaste? sí lo aprovechas muy bien ¿por qué? ¿por qué han hecho esta pregunta? ¿era por ese detalle de ahí? capaz que cuenta de este lado bien ¿qué voy a hacer? la misma ahí te piden una estructura muy grande cuando te piden una estructura muy grande ¿qué es lo que conviene? hacer lo que hice hace un momento si no le tengo que dar forma perfecto ¿qué es esto? es la operación al revés pero al cuadrado pero esta respuesta jovencitos no te olvides que ya estaba al cuadrado y que estaba igualada a raíz de m acá no le voy a poner a ni b no le voy a poner m ¿no? porque m es variable porque hay que cambiar la variable ¿qué variable te gustaría? profe ¿qué le parece si le ponemos a? correcto solo lo de adentro entonces vamos a poner acá continuamos sería a es igual a a a la cuarta a va a va a va a va uno al cubo que haría uno es a al cubo o sea raíz cúbica de uno es a raíz cúbica de uno es a o sea que a sigue siendo uno no importa si no pero ¿quién es a? a es un artilugio si no entonces uno es a pero a es raíz de m asterisco raíz de m estilamos poner el operador al lado izquierdo no importa porque son iguales ¿qué significa eso? que es un operador constante esto es una operación constante no importa qué valor tomen siempre va a ser uno entonces por lo tanto a que es lo que te piden es uno dos dos tres cierto uno dos más dos tres más tres cuatro más noventa y nueve cien correcto elevado a la ciento uno ciento dos no importa profe entonces ¿para qué lo dan si no importa? por algo lo deben dárselo esto cuánto vale 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 todo vale uno pero si todos valen uno el exponente no vale uno ¿por qué lo dan? ¿tantos? para hacer inducción pues no acá hay uno uno más uno dos uno más dos tres hasta noventa y nueve entonces todo esto sería uno más uno más uno más uno más uno cuántas veces noventa ¿cómo sabes profe? para uno uno para dos dos para tres tres noventa y nueve sería entonces noventa y nueve elevado a uno o sea finalmente ¿cuánto vale a noventa y nueve creo que sí han mandado respuesta ¿entendió? es un operador ¿de qué tipo? inmaduro ¿están de acuerdo por favor? sí confirme por favor Claudette ya me envió respuesta bien Claudette ¿qué le parece? ¿está bien el repasito teórico así ordenadito? sí para que sea para que tenga cierto orden porque no vamos a vamos a a desordenar todo y eso no es bueno ¿no? definitivamente no es bueno y voy a sacar fotitos si están de acuerdo saco fotos bien ¿qué más faltaría en la teoría? esté o no esté porque el hecho de que no esté no no cambia nada igual tengo que hacerlo correcto la foto está nítida sí se ve bien ¿alguna pregunta hasta aquí por favor? a ver vamos a ver la dos un ratito ni idea hija voy a ver a ver qué pasa en la dos faltará pues el triangulito capaz ahí en X le has puesto triangulito en X ponle triangulito en X bien ¿qué más falta jóvenes? ah ya faltarían tablas les voy a borrar sería el punto número 6 ya las propiedades las haremos ya en otra oportunidad ah me olvidaba decirte hay un criterio de existencia si no le dicen nada los operadores están definidos en los reales ojo le repito si no le dicen nada los operadores deben estar definidos en los reales ojo cuidado con las definiciones con las restricciones bien antes de que me olvide no voy a decir que después me olvide después voy a decir que no le dije bien le pongo A grilla de B y esto que será será A cuadrado menos B más 1 y le pido que haya allá donde A y B allá era así esta es de la pre lo mismo vale para tablas y para cualquier tipo de operación dice se define si no le dicen nada la operación está definida en los reales si A grilla de B es al cuadrado menos B más 1 y si mal no recuerdo le pedían que hallase 2 operado con 9 ajá y en cuanto a las alternativas bien bien vamos a ver es súper sencillo señor claro profe M es A y M es B esto sería 2 al cuadrado menos 9 esto es 4 y 1 5 menos 4 verifica la respuesta es menos 4 ¿cierto? no la respuesta es no existe esto también vale para propiedades ¿por qué? jóvenes por esto vi una pregunta que me enviaron no sé qué Miss me envió sobre un examen de operadores y era parecido ¿no? decía se definen los naturales o sea de que ningún valor que salga puede ser negativo debe ser cero positivo y de sí igual a sí y al final el elemento neutro salía menos 3 y la respuesta es que no puede ser porque menos 3 no está en el rango de acción de los naturales claro ¿me entiende o no? o sea no solamente vale para cualquiera para el elemento neutro para el elemento inverso exacto exacto y esa pregunta que me hicieron llegar ustedes era de el elemento neutro ¿no? y el elemento neutro no existía ¿por qué? porque está restringido si no dijera nada sí porque estás en los reales ¿ya? cuidado con eso cuidado con eso esto no pertenece a los naturales ¿quedo claro? cuidado con esas letritas que ponen al costado que son las restricciones voy a sacar fotos para que lo tengan nada más como un modo de observación por si acaso siempre es bueno no va a ser que yo sé que usted lo sabe pero creo que un consejo hasta de un conejo preguntas hasta aquí por favor preguntas vamos a sacar otra foto que está horrible la foto ya ahora está clarito preguntas entonces cuando usted ve un problema de operaciones matemáticas o operadores qué es lo primero que tiene que ver en qué campo numérico está restringido antes de operar no opere por operar ¿ya? tenga cuidado bien está parpadeando mi computadora significa que ¿ya habrá terminado? sí parece que sí ¿no? sí parece que sí bien listo preguntas sí el tiempo se ha ido volando chicos mañana lo del aula 2 mañana vamos a terminar ¿ya? terminamos eso y a ver vemos si podemos poner una separata adicional bien mis catius ¿que estás ahí? gracias gracias ok gracias Mazanedo chau chau